Entre el 23 y el 30 de abril, el Consejo Municipal de Sonzón fue convocado a sesiones extraordinarias. Estas sesiones fueron convocadas con el fin de poder debatir dos proyectos de acuerdo, los cuales fueron aplazados por la comisión encargada de su estudio. Los dos proyectos en los cuales está haciendo estudio el Consejo Municipal es el 02 y el 03. El 02 dice, proyecto de acuerdo número 02 por medio del cual se determina la autoridad competente para declarar las condiciones de urgencia sobre un bien inmueble que se encuentra ubicado en la jurisdicción del municipio de Sonzón, además para realizar los procedimientos administrativos necesarios para su respectiva adquisición. El acuerdo dice, un lote de terreno denominado el Gavilán, situado en el paraje el bosque del municipio de Sonzón. El otro proyecto de acuerdo, el número 03, tiene el mismo título y dice, acuerda, un lote de terreno segregado de una mayor extensión denominado el Taurete, situado en la vereda La Giralda del municipio de Sonzón. El alcalde ha invitado a las extraordinarias con el fin de sacar material, se requiere para las vías del municipio, para las vías tanto en el área urbana como rural, vemos en este momento que las vías están deterioradas, acabadas y el municipio según pues en lo que va los estudios no cuenta de dónde, no tiene unas canteras de dónde sacar material y estas canteras tienen un permiso según los estudios del alcalde y según las autorizaciones de la gobernación para poder extraer este material. Claro que se requieren otras autorizaciones, pero eso ya lo dirigenciarán en caso de que se llegue a una negociación con los dueños o propietarios de estos predios. Estos dos proyectos se entregaron a los ponentes y están en estudio en las comisiones. Hoy estamos clausurando estas sesiones extraordinarias y el resultado de los dos proyectos es que quedan aplazados porque la comisión del plan que es la que en este momento está haciendo estudio pide que se inviten a los dueños, propietarios de estos predios para poder concertar mejor con ellos qué se puede hacer y llegar a una buena negociación. El debate de estos proyectos se estaría dando durante las sesiones ordinarias del presente mes de mayo.